Hay vía libre para pasar a esa segunda fase de las negociaciones del Brexit. Alberto Fernández está en Bruselas para comentarnos más. Alberto, sin embargo, estamos aún ante la tarea más difícil y es que haya un acuerdo definitivo, ¿no? Tras meses de negociaciones, por fin hay luz verde para pasar aún a esa segunda fase para concluir el Brexit. La segunda fase que consistirá en ver cómo quedan después las relaciones entre el Reino Unido una vez salida de la Unión Europea con los demás 27 Estados miembros. Esa parte será más complicada todavía, dicen los líderes europeos, especialmente Jean-Claude Juncker, aunque también han hecho énfasis en que se trata de un punto muy importante y por eso ha habido incluso un aplauso por parte de los líderes a Teresa May, como también lo ha habido para el negociador europeo Michel Barnier por haber concluido ese acuerdo sobre los tres puntos más importantes antes de poder encarar el futuro de las negociaciones. Sobre todo, lo próximo será ver cómo quedan las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea y también otros temas tan importantes como son la seguridad y la defensa. Alberto, ¿qué destacas de las declaraciones que han hecho los líderes europeos al cierre de la cumbre? Gracias, señor presidente. Y también en lo que hay división, desde luego, ha sido en lo de las cuotas migratorias, en ese reparto entre países. Donald Tusk ha dicho que hay que volver a replantear el sistema para poder dar una mejor respuesta ante la llegada de los ilegales que llegan a Europa y, por supuesto, Jean-Claude Juncker de la Comisión Europea ha pedido más solidaridad a todos los países para poder dar la respuesta que se debe dar desde Europa.